Hay situaciones que están afectando a los mercados como las elecciones en Francia o la situación del empleo en Estados Unidos y para hablarnos de estos temas en Mercados en Perspectivas tenemos al especialista Manuel Somoza, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo estás? Excelente. Pues sí, hoy los mercados abren bien en números negros. Como ves, está subiendo tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's como el Nasdaq. También tiene un pequeño incremento la bolsa mexicana de valores que abre en números negros. El tipo de cambio se desliza un poquito. El viernes cerró en 18.32. Hoy lo estamos viendo en 18.38. ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, lo más relevante fue el domingo las elecciones que se llevaron a cabo en Francia, donde, como se esperaba, ganó terreno la señora Marine Le Pen, que es el representante de la ultraderecha. Sin embargo, no logró la mayoría de tal forma que tendrán que ir a segunda vuelta. Y ahí en la segunda vuelta es donde no se ve fácil que pueda seguir avanzando y es probable que la detenga el presidente Macron con su coalición. Pero bueno, ya veremos qué pasa en esa segunda vuelta. Eso es lo más relevante. Ahora, en esta semana que se inicia, va a ser una semana de pocos días laborales, porque en Estados Unidos es el 4 de julio, Día de la Independencia. Se trabaja mediodía el miércoles, no se trabaja el jueves también, tampoco el viernes. O sea que va a ser una semana trunca. Sin embargo, el viernes va a salir información sumamente importante para los mercados, que son los datos del empleo. Cuántos empleos se generaron en el mes de junio en Estados Unidos, cuál fue la tasa de desempleo y cuál fue el incremento en los salarios. Esto va a determinar el rumbo que tome la Reserva Federal con las tasas de interés en ese país. Ese sería mi comentario del día de hoy. Por lo tanto, bueno, seguiremos teniendo volatilidad en nuestro tipo de cambio, mientras esto hasta ahí lo vamos a tener quizás hasta el mes de septiembre. Muchas gracias, Manuel Somoza. Muy buenos días. Igualmente para ti. Un abrazo. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.